¿Sabes cuál es una de las cosas que más detesto en la vida? Lo buscado es la coincidencia. Te acuerdo que es una cosa que yo no puedo soportar a mi nerva. ¿Viste la gente que está buscando coincidencias pelotudas todo el tiempo? ¿Ubicás lo que te diga? No. Ayer me encuentro con el segundo B. Y me pregunta, ¿de qué signo soy? ¿De qué signo soy? Pero si no me conocés, ¿qué te importa? Bueno, Sagitario le digo. Y me dice, ah, ¿qué día naciste? Oh, qué viejo. El 19 de diciembre. ¿Sabes qué me dice? Ah, tengo una amiga que nació el 21. Ah, ¿y? O sea, tenés una amiga que nació dos días después. No entiendo cuál es la coincidencia. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué mierda me importa? Bueno, digo, permiso. Pará, pará. ¿Tenés hermanos? Sí, tengo hermanos. ¿Van a una mujer? Mujer. Tengo una hermana mujer. ¿Por qué vos o tu amiga? ¿Alguien tiene una hermana mujer? ¿Eh? No entiendo. ¿Va a pasar una coincidencia grosa? ¿Va a pasar algo intenso? Porque no entiendo qué mierda va a pasar. Bueno, y lo queda ahí. Me dice, ¿y qué es? ¿Más grande o más chica? Melliza. Tengo una hermana melliza. Una coincidencia de la concha de la lora. ¿No te parece una coincidencia de la concha de la lora? La verdad que la gente te habla, te habla así para... No sé, a ver, ¿qué? Porque esta coincidencia nos va a ser más cercanas, nos va a ser amigas. La verdad, ¿viste? A ver, es mi vecina, es punto. Es el señor en el segundo B, qué sé yo. Y bueno, y si me puedo pensarle encima que está ahí arriba, seguro está escuchando todo, la vieja es de mierda.